Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Vamos a resolver un cierto problema de geometría. Muy bien, se trata del siguiente problema. Consideremos la curva dada por esta expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Por supuesto, hablando de x e y como coordenadas en un plano cartesiano. Sabemos que eso es una circunferencia de centro el origen y radio 2. Podéis ponerla, por ejemplo, como x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Vale, pues ahora se supone que vamos a dibujar triángulos inscritos en esa circunferencia con un vértice en el punto 0,2 y con la base paralela al eje OX. Y se nos pide encontrar cuáles de estos triángulos tienen o cuál es el que tiene el área mayor entre todos los posibles con esas condiciones inscritos en esta circunferencia. Bien, lo primero que vamos a probar es que el triángulo es isósceles. Vale, para eso ya he hecho, por ejemplo, con este triángulo ABD, que he puesto aquí, una construcción, uno de los posibles que cumplen las condiciones del problema y luego he unido el punto B con el C y el punto D con el C, que es precisamente el punto AC, el que da lugar a un diámetro. Bueno, pues vamos a probar qué es isósceles. En primer lugar, sabemos que este triángulo de aquí, este es rectángulo. ¿Vale? Esto es 90 grados. Luego sabemos que desde el origen hasta B y desde el origen hasta D, medimos 2, que es el radio de la circunferencia. Obviamente es un radio porque va desde el origen hasta un punto de la circunferencia. Vale, en estos triángulos de aquí, nos damos cuenta que son iguales. ¿Por qué? Pues porque tienen un lado y otro igual, un lado y otro, que es el mismo, igual. Entonces, obviamente, son triángulos rectángulos y si queréis hacerlo por el teorema de Pitágoras o por semejanza, como queráis, vemos que este lado y este son iguales. Por lo tanto, este ángulo y este tienen que ser el mismo. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora también nos vamos a dar cuenta de que este ángulo y este tienen que ser el mismo. por la posición de la línea común y líneas paralelas. ¿Vale? ¿Lo veis? Estos dos son el mismo. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta también de lo siguiente. Este ángulo y este también son el mismo, por el mismo razonamiento que antes. ¿Qué es? Tenemos lado común y lado igual. O sea, que en este otro triángulo rectángulo tenemos un lado igual a otro lado, que ya hemos demostrado que es así, y luego este es común, luego este otro lado tiene que ser igual, y estos dos ángulos tienen que ser iguales. ¿Vale? Pero claro, entre estos tres tienen que dar el recto. Uno, dos y tres. Como estos dos sumados dan lo mismo, pues este y este tienen que dar exactamente lo mismo, porque, análogamente, este otro triángulo es rectángulo. Así que, este ángulo es igual a este ángulo, y este ángulo es igual a este otro. Sumando estos dos, tenemos que este ángulo es igual a este otro, y en ese triángulo estos dos ángulos son iguales, luego estos dos lados son iguales. Es un triángulo y sórceles. ¿Vale? El razonamiento puede variar en el caso de que pongamos el triángulo inscrito así. ¿Vale? Es decir, que pase la base, o que tenga una altura más pequeña que dos. ¿Vale? Por este lado. Puede variar, pero realmente, como veis, básicamente es la misma idea. Aquí podríamos quizás emplear el torneo de Pitágoras. Bien, en resumen. El triángulo siempre es isórceles. Eso me va a facilitar un poquito el cargo. Vale, voy a dibujarlo de nuevo, y voy a considerar que tengo un triángulo de estos, genérico, inscrito en x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y ahora me voy a fijar en cómo sacar la superficie. La superficie, obviamente, sería un medio de la base por la altura. Aquí esto sería la altura, y esto sería la base. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, ¿cómo puedo hacer jugar la geometría analítica que sale derecho de que todos estos puntos verifiquen esta ecuación con esta fórmula? A ver, quiero ponerlas en relación. Pues es relativamente fácil. Este punto lo voy a llamar menos xy. Y este lo voy a llamar xy, considerando que x sería la abscisa de este punto, y claro, esta sería menos x. ¿Vale? Aquí no pongo y y menos y, porque tienen el mismo valor de y, la misma ordenada. ¿De acuerdo? O sea, esto mediría precisamente en valor absoluto x y esto en valor absoluto x. Por lo tanto, la base sería 2x. ¿Vale? El de aquí. Bueno, ¿y la altura? Pues la altura sería justamente 2, porque si este es el punto 0,2, me diría 2, más el valor de y cambiado de signo, porque aquí vemos que es negativo. Es decir, 2 menos y. Si hago eso, para este caso concreto, sacaría esta altura, puesto que, como veis, aquí y es negativa. Bueno, y ahora me diréis, ¿y sería lo mismo aquí, en el caso de que el triángulo estuviera por arriba? La verdad es que sí. ¿Por qué? Bueno, seguiríamos teniendo x, o menos x, y x, y ahora y sería este valor. Pero a mí me interesa la altura, que es este. Por lo tanto, sería 2, que es todo, este radio, menos y. 2 menos y. ¿Lo veis? Ya que esta es la ordenada del punto en cuestión. Así que siempre sería 2 menos y. Y por tanto, ahora la fórmula, voy a borrar todo esto para tener espacio, la fórmula quedaría expresada en términos de x y de y, de la siguiente forma. La superficie sería un medio de la base, 2x por la altura, 2 menos y. Es decir, x por 2 menos y. Pero me interesa expresarla en base a un solo valor. En este caso me va a convenir y. Ahora veréis por qué. En principio, como este punto x e y, no importa de los que he puesto, ¿vale? Están sobre la curva de esta ecuación, pues estarán relacionados así. Y de esa forma tendré, que si quiero despejar la x, de ahí x cuadrado es igual a 4 menos y cuadrado. Será así, y x cuadrado es igual a 4 menos y cuadrado. Y si pongo x igual a la raíz de 4 menos y cuadrado, ahora podríais pensar si saco más o menos. Pero no importa, porque si os dais cuenta, el valor de x que yo he tomado aquí era el valor absoluto de x en realidad. ¿Vale? Decía eso, esta x que pongo aquí es la parte positiva. Aquí lo he hecho mal. Esto es x. negativo y. ¿Vale? Cuidado. Antes lo había puesto bien, lo he borrado, ahora lo he vuelto a corregir. Pues, es el valor absoluto de x. Por lo tanto, esto tiene que ser siempre la parte positiva. Así que, el área en función de y es x, es decir, esto por 2 menos y. Y ya tenemos una expresión exclusivamente en función de y. voy a hacer un análisis usando el cálculo diferencial. Hago la primera derivada. Y sería derivada del primero, menos 1, por el segundo sin derivar, más el segundo, 2 menos y, por la derivada de este, que sería 1 partido 2 veces la raíz de 4 menos y cuadrado, y luego la derivada de menos y cuadrado. Por supuesto, estoy derivando respecto de y. Menos 2y, quedaría aquí. Y este y este se irían. ¿Vale? Así que la fórmula quedaría de la siguiente forma. S' de y igual a menos la raíz de 4 menos y cuadrado menos voy a poner más dándole la vuelta a este, usando este signo, o usando este signo para darle la vuelta a ese. Más y menos 2 por y partido la raíz de 4 menos y cuadrado. Vale, ahora intento sacar los puntos críticos de primera especie de la expresión de la función en y. Y por lo tanto igual a 0 la primera derivada. Para simplificar esto multiplico todo por la raíz cuadrada de 4 menos y cuadrado. Así que quedaría menos 4 menos y cuadrado más y menos 2 por y igual a 0. Ya que aquí al multiplicar raíz por raíz saldría raíz al cuadrado ese menos aparte y aquí desaparecería este denominador. bueno, multiplico todo por menos 1 o mejor opero menos 4 más y cuadrado más y por y y cuadrado menos 2y igual a 0. ¿Lo veis? Y ahora junto 2y cuadrado menos 2y menos 4 igual a 0. Divido entre 2 y cuadrado menos y menos 2 igual a 0. y resuelvo esa ecuación de segundo grado que es muy fácil. Igual a menos b 1 b cuadrado que es justamente 1 menos 4 por 1 y por menos 2 8 partido 2. Así que tengo 1 más la raíz de 9 que es 3 partido 2 y 1 menos 3 partido 2 esto me daría 2 y esto me daría menos 1 Cuidado que tiene sentido porque si nos hemos fijado a la hora de representar elegido valores x y menos x y pero la y podría valer entre menos 2 y 2 perfectamente ¿Vale? Vale si pongo y igual a 2 eso querría decir que estoy aquí arriba en este punto en el 0,2 y ese no tiene sentido porque entonces no podría dibujar con altura 0 ¿Vale? Damos cuenta que el valor de y es esta medida que estoy poniendo aquí y entonces si pongo y igual a 2 la altura que era 2 menos y sería 0 y entonces sí que saldría el triángulo de área mínima por supuesto el que no se puede dibujar que sería un punto por lo tanto no sería un triángulo el resultado correcto es este igual a menos 1 pero para comprobarlo tendríamos que ver si es realmente un valor que hace máximo el cálculo de esta cantidad que es la superficie y para ello nos fijamos en que esa función de y es de clase c1 en su dominio vale su dominio es fácil de encontrar se trata 4 menos y cuadrado tiene que ser estrictamente mayor que 0 ¿no? entonces 2 menos y por 2 más y tiene que ser estrictamente mayor que 0 o si preferís al dibujar la parábola 4 menos y cuadrado por ejemplo esto sería y y esto sería x no importa la parábola x igual a 4 menos y cuadrado pues hombre cortaría en menos 2 y 2 y para que fueran valores positivos de x es decir del resultado o s si preferís voy a llamarle s mejor para que no tengamos confusión pues tendría que estar entre menos 2 y 2 pero claro y también es un valor aquí que puede tomar menos 2 y 2 en realidad sale directamente del radio por tanto si consideramos la restricción de la función del radio del diámetro si consideramos la restricción de la función al valor entre menos 2 y 2 ¿vale? para y pues podemos ver fácilmente que es de clase c1 voy a hacerlo abierto porque realmente no interesa a los triángulos que sean un único punto bueno como ya he dicho antes no van a ser un triángulo pues al hacerlo abierto mejor entonces ese es de clase c1 en ese intervalo menos 2, 2 quiere decir que la derivada es continua entonces los cambios de signo me van a dar el valor de la función en cuanto a máximo y mínimo bien fijaos veamos tenemos aquí menos 2 por ejemplo menos 1 y 0 hemos sacado los puntos críticos de primera especie 2 que no lo podríamos considerar y luego menos 1 lo único que nos sirve es este así que vamos a ver que hace la función antes y después del menos 1 aquí voy a tomar por ejemplo un punto menos 3 medios de clase c1 pues si quisiera cambiar de signo lo haría con el mismo signo en todo el intervalo entre menos 2 y 1 y luego con el mismo signo en todo el intervalo entre menos 1 y 2 y aquí puedo tomar el 0 si tomo el 0 y lo sustituyo en la derivada como veis fácilmente esta parte va a ser 0 lo veis 0 directamente porque tenemos ahí y el valor de y y igual a 0 y está multiplicando y esto sería menos menos la raíz de 4 es decir precisamente negativo por lo tanto aquí decrece la función ¿vale? porque la primera derivada es negativa y ahora vamos a poner menos 3 medios sustituyéndolo en la derivada voy a hacerlo un poquito más sencilla vamos a ver S' de y igual a 2 menos y por menos y partido la raíz de 4 menos y cuadrado menos la raíz de 4 menos y cuadrado ¿vale? esta parte es la segunda de aquí con el menos este menos multiplica y luego a todo esto ese 2 ha sido simplificado si aquí multiplico este menos por lo de dentro que sería y menos 2 al revés al inverso ¿no? que sería y por y menos 2 partido esto bueno vamos a ver ¿puedo hacer algo más? pues sí puedo racionalizar esto quedaría 4 menos y cuadrado vamos a ver aquí quedaría 4 menos y cuadrado y aquí arriba y por y menos 2 por la raíz de 4 menos y cuadrado ¿vale? y entonces aquí puedo poner 4 menos y cuadrado 4 menos y cuadrado por la raíz de 4 menos y cuadrado ¿vale? para poder hacer luego la simplificación vamos a ver voy a borrar esto no quiero perder mucha información pues como veis esto y esto pues da 1 ¿no? en realidad es lo mismo pero lo he puesto para tener un denominante 4 menos y cuadrado aquí saco la raíz cuadrada 4 menos y cuadrado el factor común que está aquí y así y aquí tendríamos y cuadrado menos 2i menos 4 más y cuadrado ¿vale? y por y y cuadrado menos 2i menos 4 menos menos y cuadrado ¿vale? así que tendríamos 2i cuadrado menos 2i menos 2i menos 2i por esto bien podemos hacer algo más pues sí podemos darnos cuenta que esto es la raíz por la raíz ¿vale? un mismo valor por lo tanto quedaría simplemente esta expresión así ¿vale? y sobre esa es la que voy a sustituir del menos 3i así que tendríamos más por sacar 2i fuera y esto esto sería la raíz de 4 menos menos 3i va a dar igual porque va a estar elevado al cuadrado así que va a ser 4 menos 9 cuartos o sea 16 menos 9 partido 4 raíz de 7 partido 2 el 2 quedaría arriba ¿vale? que con este 2 daría 4 y ahora aquí sería pues 3 medios al cuadrado más 3 medios recordad que es menos 3 medios aquí va a dar igual aquí sería menos menos y esto sería menos 2 pero ese 2 lo puedo poner como por ejemplo esto lo voy a poner como 9 cuartos ¿vale? esto lo puedo poner como 6 cuartos y este 2 lo puedo poner como 8 cuartos ¿vale? entonces ya se ve fácilmente ¿lo veis? va a dar positivo porque esto es positivo esto es positivo 9 cuartos más 6 cuartos menos 8 cuartos eso es positivo por lo tanto aquí va a ser creciente y aquí va a ser de creciente lo hemos sustituido en el 0 y hemos visto que daba negativo aquí tendrá entonces un máximo negativo lo cual significa si recordamos que entonces la altura es 3 voy a dibujar sería igual a menos 1 entonces quedaría en la mitad aquí tendríamos la base altura ¿vale? entonces esto me diría 1 de longitud porque corresponde a igual a menos 1 esto sería 2 la altura sería 3 y ahora sabemos que este lado y este lado son iguales y podríamos calcularlos por ejemplo fijaos como esto es un triángulo rectángulo y este ángulo y este ángulo son iguales bueno también podríamos sacar la base ¿no? como he dicho que la base era el valor precisamente de 2x pues si sabemos la y que es menos 1 podemos sustituir aquí para sacar precisamente el valor de la base es que daría x cuadrado igual a 3 ¿no? porque menos 1 al cuadrado sería 1 al restarlo así que x sería raíz de 3 no olvidemos que son valores positivos por lo tanto esto me diría raíz de 3 ¿vale? y todo entero bueno todo entero no 2 veces raíz de 3 exactamente porque si recordáis la base era 2x ¿eh? exacto lo he puesto aquí así que todo esto es 2 raíz de 3 por lo que ya sabemos esto sería raíz de 3 y ahora la hipotenusa al cuadrado sería igual a raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado ¿lo veis? 2 más 1 es 3 3 al cuadrado es raíz de 3 al cuadrado es decir 3 más 9 que son 12 y la hipotenusa sería la raíz de 12 por lo tanto sería raíz de 4 por 3 por lo tanto sería 2 raíz de 3 este lado me diría 2 raíz de 3 este me diría 2 raíz de 3 y este me diría 2 raíz de 3 es un triángulo equilátero como por cierto ya sabíamos porque hay un teorema que nos dice que el mayor área se obtiene cuando dibujamos un triángulo equilátero ¿vale? bueno con esto termino солнце yo que no que ni pi